Claro que empezamos en las calles A mi nadie va a contarme Sé lo que hacer un don nadie Tuve que chingarle pa' sobresalir La vida que me tocó es difícil Como perro busco el hueso Eso si nunca me quejo No me aguito porque sé lo que sufrí Voy caminando despacio Pero seguro de los pasos que doy Y si me caigo me levanto Porque en estos tiempos nadie hace un favor Yo solo busco seguir avanzando Sin enredarme ni pisar a los demás Nadie te da la mano si nada cambia Hay que saber con qué amigos vas a contar Voy navegando entre el humo Y aunque a veces me confundo Pero no me rajo porque sé caminar en terreno duro Intenta y falla Pero nunca falles en intentarlo Muy chico Emilio Garra Callado y sin hacer mucho ruido Quito piedras del camino Yo no soy mucho de amigos Porque el drama nunca ha sido para mí No faltarle a mi reina y a mis princesas Es lo que deberás cuento Y arrimar pan a la mesa No busco riqueza Solo ser feliz Voy caminando despacio Pero seguro de los pasos que doy No me fijo en la competencia Porque la competencia me la hago yo Yo solo busco seguir avanzando Sin enredarme ni pisar a los demás Nadie te da la mano si nada cambia Hay que saber con qué amigos vas a contar Voy navegando entre el humo Y aunque a veces me confundo Pero no me rajo porque sé caminar en terreno duro Yo solo busco ir apegando a mi reina Sin enredarme ni pisar a mi reina Y aunque a veces me�ska